¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... Vale, esta nos indica que es acá Vale, vamos a aceptar a ir por esta misión primero A ver qué es lo que nos toca hacer o qué es lo que nos toca entregar Y vamos a darle un poquito de caña a las misiones principales Porque en estos momentos estoy un poco perdido con todo esto Pero bueno, no pasa absolutamente nada Ya que estamos acá como para explorar Para averiguar un poquito más las cosas sobre este juego Ya que... Ando súper perdido, chicos O sea, estos... Soy perdidísimo, perdidísimo Hasta más no poder Y vamos a ver O sea, necesitamos un vale de eso No sé dónde se consigue el puto vale ese Pero bueno, no importa A ver, vamos a aceptar esta misión Vamos a... Blah, blah, blah Vamos a hablarle Y no sé dónde entregamos esta otra misión O sea, chicos Estoy aceptando un montón de misiones Que ni puta La más remota idea de dónde entregarlas Pero bueno, no pasa nada Y a ver, qué es lo que nos dan esta señorita A ver, creo que esta es como la maestra de nosotros Como el... ¿Qué? Vale, no entiendo nada Ah, vale, vale Nos toca ir a hablar acá con este Y a ver, completamos esta misióncita A ver si nos dan alguna cosita O algo Un poquito de experiencia Que eso nos sirve para muchas cosas Bueno, es que miren estas armaduras, chicos O sea, están guapísimas Pero el casco no tanto O sea, el yelmo este Como que la caga ¡Oh, pero es que es un pandita! El felín es un... Ah, no, es un... Es un esqueletito ¡Oh, miren, chicos! ¡Qué ternurita, esqueletito! ¡Ah! Y ella también está súper guapa Súper riquísima Pero bueno A ver, por dónde paso Por dónde paso para completar Vale, tengo que hablar con este Tengo que hablar con el De las pócimas Estas malvadas Completamos la misión Y creo que nos da otra misión Bueno, después la completo Voy a hacer la misión principal Porque me estoy enredando Me estoy liando un poco Racheando con todo esto Y no voy a continuar la trama Y la trama esta es la que nos interesa En estos momentos Bueno, entonces Hacemos esto Clickeamos acá Y ahora nos manda A que tenemos que salir De la aldea O pues Por el mapa este Por la zona pesquera Y ir a hacer la misión O sea, no sé Qué nos tocará hacer Creo que nos tocará hacer Misiones chiquititas Pero bueno Es que no le he subido Nada de De hacer monstruos Chicos Porque he estado Muy liado Con muchísimas cosas Además de que le he estado Dando muchísima caña A la vergüez Que Ay O sea, ese juego salió Y le estoy dando Hasta más no poder Bueno, a ver Hablamos con este señor Aceptamos la misión Aceptamos la otra misión O sea, creo que nos va a tocar Cazar algo toche Y algo grande Y algo fornido Porque nos van a dar Cinco mil de experiencia Y eso como que no me lo creo Oye Ah Uh Uh Ahí ya están muchísimo ¿Qué era eso? Bueno, creo que nos toca Matar al 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 ¿Cómo es que se llama? El castor este El castor este toche Pero hay que tener Muchísimo cuidado Porque si nos pega un golpe Nos debilita Hasta más no poder O sea, nos vuelve Una mierda Completamente Como ha pasado Con Con En estos momentos Pues que Ese llancutucuda azul Casi nos hace Un destroza monumental Pero bueno No podemos dejar que esto pase Y tenemos que darle Cañita Hasta más no poder Bueno, a ver Estamos acá con los dos Oh, Dios mío Es que estamos en la arena De batalla Oh Vale, entonces nos están diciendo Oh Vamos a la arena Sí Vamos a hacer un destrozo monumental A todos esos bichos Oh Pero no podemos dejarte De perder de vista Señorito Eh Vale Vale Vamos a ver Este no habla Ah, vale Ese del peinado raro Así que parece un Parece un No sé Un coso eso Para recoger agua Es que tiene un peinado Súper feo, chicos Bueno, entonces no sé Para qué serán las bombas Estas de pintura Si es para marcarlo Pero bueno No pasa nada A ver Me llevo unas cuantas Y me Me enchuto esto Me como dos raciones Porque necesitamos tener La energía a tope Para que después No nos vayan a fastidiar Muchísimo los bichos Estos mientras estemos corriendo O sea Es que miren Como me va bajando Todo esto Me va bajando Hasta más no poder Ay, chicos Es que esto está minado De 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 dromes Esto Hay que tener muchísimo cuidado Porque se emociona Algún ataque o algo Y nos la pueden liar Bastante A ver Ha hecho el grito Y hay que tener muchísimo cuidado A ver Avanzamos Vale Perfecto Esto se mueve súper lento Y lo que nos da oportunidad De saber cuándo atacar Y cuándo hacer el destrozo Miren chicos Es que hace esto Ay, Dios mío chicos Hay que tener muchísimo cuidado Porque esto está llenísimo De bull drums Y nos pueden hacer Un lío bastante Pardísimo A ver Vamos a ver El ataque en carga Y en toda la cabecita Se lo damos A ver Hay que tener cuidado Porque cuando se enoje Va a ser la habilidad Y nos va a enchutar demasiado O sea Todavía no está en momento de rage Y si nos hace en momento de rage Bueno Menos mal Me había dado El drum este Y no me había dado el O si no Me hace Una pupita de la buena A ver Hay que tener cuidado Hay que matar esto Y bueno Ahí se está empezando a enojar A ver Hay que tener cuidado Bueno Rueda, rueda Pajarito Y vamos a darle A ver Venga A tomar por culo A ver Vamos a darle A estos putos Bull tron Que no me están Chicos Que no me dejan ni moverme O sea Están ahí como a tomar por saco Pero venga A ver No Imposible chicos Que con esos golpes Que les he metido ahí No reviente a más de uno Bueno Hay que Entonces hay que concentrarnos Ahí acá en el bicho este Y creo que esta misión Va a ser muy facilita Porque no nos toca buscarlo Sino que nos toca derrotarlo acá Entonces nos podemos hacer la armadura de él Para hacerla muchísimo más rápido Y Ay Su puta madre Es que eso es lo que temo chicos En estos momentos Porque hago cualquier ataque Y me lo joden A ver Vale Hay que tener Ojo Ojito Ojito Que nos están empezando ya a golpear Y nos están empezando a dar muy seriamente Bueno El otro ataque lo falla Y no nos hace absolutamente nada Si no estamos en el rango de Del lodo este El lodo negro Y le podemos dar perfectamente Y ampliamente Muy fácilmente Mucha cañita A ver Ay Dios mío Bueno Rodo para el otro lado Menos mal Yo pensé que iba a rodar Para el lado que estaba yo Pero no A ver Afilamos el arma Mientras está tirando basura O algo Mientras está rodando Y perfecto Para meterle Un poquito más de daño Necesito una armadura Con ojo crítico O golpe crítico Que no creo que era Ojo Para aumentar un poquito La afinidad Y que mis ataques No reboten tanto Contra ciertos bichos A ver Hay que tener cuidado Que ya se empezó a enojar Bueno Menos mal Me están ayudando Los drones estos A darle Sazaco Ostras O sea compañero Pero cálmate un poco Joder A ver Vale Y Fuera Fuera Vale Perfecto A ver Le seguimos tanto a esta mano poder Chicos Con un arma de filo verde Bueno Se está haciendo lo imposible Pero es que también El otro monster hunter Les he dado cepillo Pero con armas de Muy baja De muy baja afinidad Por así decirlo A ver Venga Tira Tira la segunda bola Esta de De lodo Y le damos cañita Lo bueno lindo A ver A ver Esperemos que el próximo año Si saquen el monster hunter Chicos A ver Que me han comentado Una noticia por ahí Muy jugosa Que supuestamente El próximo año Este monster hunter Va a salir para Uy su puta madre Casi me coge Para Para acá Para este lado Para América Y todo esto Y esperemos que también Para Europa O sea Que no dejen A Europa Por fuera Y lo saquen Para todas las regiones Chicos Hay mucha gente Que me sigue en estos momentos Se suscriben al canal Y ven los videitos De monster hunter Me preguntan Yo les hago cuentas Y todo Y son felices Jugando este juego Es que este juego Atrae muchísimo Además de que Es acción instantánea Podemos ir a cazar Monstritos A toda hora Todas las Cosas que me apetezca Además que tengo un amigo Que también se quiere Poner a jugar Este juego Pero cuando salgan En clase O sea es que en estos momentos En chino no se entiende Absolutamente nada Entonces es muy difícil De hacer los eventos De hacer tales cosas Pero es que hay una traducción Supuestamente que ya es oficial Pero Hay muchos errores Que aparece Hay muchos bugs Y Algunas misiones No las puede completar Si tienes activa esta cosa Entonces hay que tener Muchísimo cuidado con eso Y Completar las misiones principales Y solo dejar eso Como para Para farmeo Y todas esas cosas Bueno acá le acabo Creo que de destrozar El cránecito No se todavía muy bien Pero bueno a ver Que tire la rueda Y Perfecto Yo me pongo a afilar Tranquilamente por acá Y creo que me va a atacar A ver No 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 Tira Tira este lodo por acá Y tira el otro lodo por allá Entonces lo ha fallado Y yo le doy De buena cañita A ver Venga Y Vale perfecto Rara por acá Y Le voy a tirar esto en la cara Venga Y Tómalo A ver Es que le estamos dando durísimo chicos O sea le estamos dando hasta mano poder Y él se está cabreando demasiado A ver Venga ya se está cabreando Ay Me piso chicos Me piso Hay que tener muchísimo cuidado A ver Me van a chutar una de estas Antes de que me pegue un golpe de esos Y Me trate de desmayarme Pero bueno No pasa nada Porque ese monstruo es supremamente fácil Y no es como el Yang Kut Kut Que tiene tantas técnicas Además de que ese Das rebaja De lo lindo chicos O sea rebaja muchísimo A ver Ay Su puta madre O sea eso es lo que Lo que tiene uno chicos Es bueno darle Como por la parte del culete Porque ya si haces esa Esa parte de así No te coge la embestida Sino que Te salvas un poquito Además de Te vas a dar cuenta Cuando él va a rodar O te vas a dar cuenta Cuando él va a hacer el dash este A ver Bueno Este se ha muerto Y le hemos dado tanto Sepillo que Ha caído señores Ha caído Ahora si a despojarlo Acuérdense de agachar Para despojar más rápido Y Ahora si despojamos Y le quitamos todas sus pertenencias Para ver si nos podemos hacer Una armadurita Este de rango alto Que nos vendría muy bien Además de que está muy fácil Porque es una zona Donde no puede correr Y le podemos dar durísimo A toda hora O sea una zona Donde no aparecen bichos No tienes que irlo a perseguir Y todo eso Pero vamos a ver si esta misión Se puede repetir acá O ya nos mandarán para Para el valle este O algo Pero bueno Esperemos que no nos manden Para ese valle Y nos pongan las cosas Muchísimo más difíciles Porque necesitaría Esta armadura de rango alto Para poder cepillarme A los otros monstruos O sea cepillarme Matarlos Y pues que no me hagan Absolutamente nada Y que yo les haga Muchísimas cosas a ellos A ver En un segundo chicos Vale perfecto A ver si podemos completar Algunas misiones extras Y dios mía Es que está haciendo Un calor Por acá chicos Acá Está haciendo un calor Terrible En mi habitación Que O sea estoy sudando Hasta lo que no tengo chicos O sea estoy sudando Como un puto cerdo No sé por qué Pero Bueno Subí al nivel 39 Yuko O sea Yuko es la puta hostia Y sacamos rango de platino Chicos O sea rango de platino En estos momentos Y nos va de maravilla A ver Vale Vamos a completar Es que chicos En estos momentos Cuando me dan ganas De grabar Y a tope Y grabamos así bien Sin lag Y todo esto Esto me da Muchísima Pero muchísima vibra O sea chicos Me va muy bien O sea Estoy súper contento Porque No es como con esa lag Que te tira tirones Y te trata de tirar del fuego No Como que en estos momentos La lag va de maravilla Chicos A ver entonces Vamos a ir hasta acá A completar las misiones Pues las misiones Así Ya cuando nos manden A la principal Ahí si vamos a completar La principal otra vez Que pues no sé No sé que nos pondrán a matar Ojalá no nos pongan a matar Una ratia No un ratalos O algo por el estilo Pero bueno A ver Vamos a Vamos a ir acá Creo que es a la A la cosa esta De los mercaderes Y a Completar ese pedazo De misión De la principal O sea es que No poder entender Que es lo que pasa Que es lo que hablan Bueno esta Uuuu También tiene la cara de pescado Yo también quiero tener la cara de pescado Chicos Yo porque no tengo la puta cara de pescado Me cago en su puta vida O sea yo quiero esa cara Chicos A ver si completo esto acá Y me dan para la cara de pescado Chicos Que yo quiero esa puta carita De pescado Se ve Se ve muy Muy Pero muy Maja Chicos A ver Vale Que más podemos hacer Vamos a hablar con este A ver Toca hablar con Johnny 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 peinado Raro Vale Perfecto Johnny Y nos da un pergamino Hablamos con este Creo que es el que nos da el pergamino Eso es como una familia de Weavers Siempre han habido muchos En Monster Hunter Los que nos crean La madura Siempre son con las orejas Así raras Como familia de Weavers Por doquier Y bueno Vamos a ver Vamos a entrar en el gremio Y que nos den la cosita Esto que es chicos Esta es la cámara de Ian Uy eso es mi parecer A ver Oh dios mio Esto que es Esto está rarísimo ¿Qué es esto? A ver Lo podemos comprar No 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 Entonces Para que puta madre es esto O sea No sé que Que clase de tienda Será esta A ver Esto está por 10 Esto está por Yo no sé cuánto A ver No no tenemos los puntos Entonces para que madres O putas cosas Me meten acá O sea No entiendo por qué Súper rarísimo Oh Los aldeanos Están Las aldeanas Están como Como suki Truki Chicos A ver Entonces No sé por qué Nos mandan Para una parte Y para la otra Sabiendo que No puedo comprar O sea En estos momentos No sé si se podría recargar Pero creo que En este Monster Hunter Recargar Es solo para lo estético Al menos De que también Haya un Pay to Win Pero ojalá que no haya un Pay to Win Porque eso cagaría Demasiado el juego Pero lo cagaría Muchísimo Muchísimo Bueno Entonces vamos a ir a Por un poquito De la misión principal Y vamos a ver Qué es lo que nos toca matar En el próximo cacería Creo que nos toca Algo bien Entonces Estoy pensando en la araña Ojalá que nos toque la araña Para acercar la armadura De rango alto de la araña Y que no O que no nos toque esa raña Chicos Porque esa raña Tuve pesadillas Con ella En esos mismos momentos O sea Esto fue La más caca Que yo haya podido Luchar contra ella En toda mi vida Chicos O sea Es que me hizo un destrozo Me Me folló Literalmente Por todos lados A ver Vale Entonces Aceptamos acá la misión Seguimos acá Con la misión esta A ver Vale Otra vez Pero es que Nos están mandando De un lado para otro Bueno Entonces Completamos con esta Acá Con nuestra compañera La waifu Chicos Que esta ya Mi nueva waifu Acá en este juego Vamos a ver Cuál es la bestia Que nos toca Chicos O sea Tengo un miedo En estos momentos Que nos va a tocar Al gobierno Oh Dios mío Este que Este es como Sansón Miren chicos Tiene tanga Tiene tanga Oh Dios mío Vaya Vaya pedazo De trolazo A ver Es que tiene Tiene tanga Chicos Y se hace ver Súper raro Pero súper raro Raro A ver Nos toca cazar esto Nos toca cazar Un Jet Cuckoo Azul Y un quesu Un quesu A ver No dice que Creo que es de exploración Pero bueno chicos Lo voy a dejar para el próximo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Pero olviden darle Les ha gustado muchísimo Pero muchísimo 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 No olviden darle like Por este pedazo de pelirroja Y su armadura Todavía rango bajo chicos Que no he podido mejorarla Por falta de tiempo Pero bueno Espero próximamente mejorarla Y la de Yuko también Porque Yuko ahí Tiene una armadura Como Oh Dios mío Kill me please Porque mi Mi ama me está dejando Morir a todo momento Pero mentiras Es el que me deja morir a mi Pero bueno No pasa nada Y nos vemos en próximos episodios Hasta luego I said it Don't stop Don't stop Don't stop Talking to me Stop Don't stop Don't stop Giving me things Stop Don't stop Don't No pasa Don't stop Gracias por ver el video